buenas noches a todos y bienvenidos a la maldición de digo a master traders perdón 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 ya se me andaba yendo por ahí este el día de ayer estábamos viendo las variantes que existen en choque de máximos vale los choques de máximos para hacerle sincero perdón los choques de máximos para hacerles sinceros son las operaciones más seguras que hay vale para la gente que es nueva va a una explicación muy muy rápida vale en cuanto a que es un máximo como tal nosotros tenemos una vela japonesa sale y como pueden ver en ocasiones tenemos una mecha en la parte superior vale entonces una recuerden que tienen que tener una libreta y pluma porque voy a pedir los apuntes vale entonces una vela está conformada muy sencillo por el cuerpo de la vela ok el cuerpo de la vela sale acá más abajo tenemos la apertura 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 de la vela sale tenemos el cierre de la vela ok no voy a marcar el mínimo y lo más importante para nosotros tenemos el máximo vale por lo general las personas comunes las personas que pierden vale que pierden vale que pierden dinero todos los días muchos pensarán y fue el master perdió 100 dólares pero al rato voy a subir un vídeo donde gané 800 y retiré 700 así que no me espanto por lo general las personas marcan su sus puntos máximos o sus zonas de que por cierto les pido que olviden estas palabras sale soporte resistencia los soportes y resistencias por lo general están marcados en las zonas perdón en las zonas en las cuáles el mercado tiene un retroceso con profundidad vale por ejemplo exactamente lo que está pasando ahorita no esto queda aquí híjole perdón de las líneas pero de verdad con aparatos en los dedos está complicado esto de aquí está marcado como nuestro techo vale y a cuánta gente no le ha pasado ok que el mercado por ejemplo viene de su vida viene aquí de su vida te da esta vela toca la zona de 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 techo y la estrategia super saiyajin 3 super patrón variante 44 x-men te dice que tienes que meter una operación hacia la baja no metes tu operación y a cuánto les ha pasado que el mercado se sigue yendo ok en vez de darte estas dos velas hacia la baja el mercado se sigue por ejemplo otra vela y los desesperados que que es una gran mayoría vuelven a meter aquí otra operación hacia la baja y la vuelven a perder vale y se vuelve a ir hacia arriba hasta dónde creen que llega esa subida pues hasta el máximo vale hasta el máximo y ya cuando llega el mercado al máximo es ahí cuando tiene un retroceso con profundidad Renzo sí siempre el mercado va a rellenar las mechas mucha gente no les presta atención a las mechas pero pues toda esa gente que no le presta atención a las mechas pues es la gente que pierde porque al final de cuentas qué quiere decir ya les expliqué lo que es un máximo ahora díganme ustedes qué quiere decir esta mecha qué quiere decir esto qué quiere decir esto que de cierta forma el mercado llegó hasta ahí me entiendes o sea el mercado llegó hasta allá el precio llegó hasta allá se estiró hasta allá entonces de tal forma que lo veas por donde lo veas el mercado llegó a tocar este precio sale disculpen disculpen llegó a tocar este precio y lo va a volver a tocar sí o sí sale 100% seguro entonces siempre el mercado rellena espacios que para la gente nueva siempre 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 vas a ver que el mercado rellena espacios de cualquier forma tú puedes ver una bajada tremenda no pero a lo mejor a esa bajada le costó 5 minutos pero el mercado va a rellenar esa bajada no sé supongamos en media hora pero como se los digo va a buscar rellenarlo igualarlo o superarlo vale acuérdense de esas tres palabras siempre siempre y ahorita se los voy a demostrar para que vean la maravilla del mercado y empiecen a tener un enfoque totalmente distinto de la dirección que tiene el mercado posiblemente vaya a utilizar TradingView vale porque ahí sí ya tengo super amaestradas este las herramientas y demás y por cierto la aplicación de Deriv ya está teniendo las actualizaciones que muchos me pidieron ya ya se está trabajando en ellas ¿sale? aquí es a lo que me refiero miren por ejemplo la gente que es nueva no conoce el mercado en forma de ondas a lo mejor algunos sí ¿sale? pero pongamos aquí tenemos una onda perdón ahí está media chueca es que les digo esta computadora era una maravilla porque era touch híjole hacía unos terrazos hermosos pero mi hija la tiró aquí tenemos una onda ¿sale? una onda bajista y el mercado va a buscar rellenar esa onda va a buscar llegar hasta donde inicia la onda ¿ok? va a buscar llegar igualarla o superarla ¿sale? en este caso ¿qué fue lo que dice el mercado? ¿y qué es lo que está haciendo el mercado? la gente que tiene tiempo dígame ¿qué está haciendo el mercado ahorita? a ver si alguien sabe algo facilísimo exactamente muy bien José Luis muy muy bien lo que les explicaba el día de ayer un swing trading no sé si recuerden que les explicaba el día de ayer una herradura un swing trading necesitas tendencia bajista ¿ok? final de tendencia en pico cambio de sentido y identificamos nuestra zona de swing para una operación hacia la alza que hubiera sido ganadora 100% ¿vale? pero bueno no hay que cambiarnos de tema quiero que vean la cuestión de los rellenos ahorita les explico por qué ¿vale? toda esta bajada que tú ves aquí se va a rellenar de cierta forma ¿vale? o sea y en todos en todas partes en todos lugares el mercado va a rellenar cualquier espacio aquí lo rellena sale aquí lo rellena ¿vale? ahorita vimos toda esta bajada perdón 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 toda esta bajada y ¿hasta dónde creen ustedes es que llegue el mercado como mínimo hasta dónde inicia pues básicamente el impulso ¿sale? entonces bien 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 sencillo déjenme déjenme ver es que los índices están todos feos ahorita bueno yo no veo ninguno ninguno bonito o no sé si ustedes sí pero yo no ah miren la bajada tremenda que vimos ahorita la bajada tremenda pues es el relleno de toda esta subida ¿sale? a ver déjenme un segundito perdón 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 espérenme espérenme vamos a buscar a ver en el 75 luego luego hay sí me ven dicho que que en todo el día no no estuvieron como muy muy bien que digamos a ver a ver a ver ven ahí unos patrones y que pero miren aquí va aquí va como ejemplo es un ejemplo muy rápido pero es es algo lógico ¿sale? sólo veanlo con lógica el mercado tiene un impulso ¿ok? y se rellena el impulso el mercado tiene un impulso y busca llegar igualarlo o superarlo no se pudo pues listo el mercado acá tiene un impulso ¿ok? y tiene su relleno ¿vale? aquí el mercado tiene otro impulso y tiene su relleno ¿vale? aquí el mercado tiene un impulso y tiene su relleno que quedó a la par ¿sale? entonces siempre o sea acuérdense siempre de esto nada más ténganlo en la mente que el mercado siempre va a rellenar espacios siempre va a rellenar una bajada una subida de cualquier forma lo veas por donde lo veas el mercado lo va a lo va a hacer ¿sale? muchos dicen que es cuestión de oferta y demanda y que no sé qué pero los índices de volatilidad no no funcionan así ¿vale? ¿alguien ve algún índice bueno por ahí? para continuar con las variantes del día de ayer no todos están terribles y sí fíjense que antes yo daba sesiones de operativa en Master Traders iban bien iban bien la verdad antes yo utilizaba otra metodología mientras seguía trabajando y estudiando los choques de máximos y todo este ¿pero qué creen que dejé de dar sesiones de operativa? disculpen la palabra yo como les dije y les escribí muchas ocasiones digo cosas no las digo o sea personalmente pero o sea se los digo para que no se vayan a ofender ni nada por el estilo ¿vale? en en las sesiones de operativa nunca faltaba el trader chillón de verdad y a mí me molestaba como no se imaginan nunca faltaba el trader chillón y teníamos un historial por ejemplo y ahí están los videos ustedes o sea pueden buscarlos teníamos por ejemplo un historial así ¿no? teníamos un historial que iba así ganamos primera ok ganamos segunda ganamos tercera y la cuarta se convierte en una operación perdedora ¿no? entonces cuando cuando van todas estas bueno lo voy a poner así así de esta forma cuando eran las operaciones ganadoras ¿ustedes qué creen que pasaba con toda la gente? ¿qué creen que pasaba? todos súper contentos bien felices wow no manches hice un interés compuesto wow no puede ser estoy súper feliz voy a hacer mi retiro que no sé qué ganábamos cuatro ok y perdíamos una y se los juro por Dios por lo que más quiero en la vida que es que es mi mi princesa mi hija se los juro por Dios que en esa operación perdida salían los traders chillones así de uy no ¿qué crees? que en esa operación se me ocurrió meter todo mi capital y quemé mi cuenta acabo de quemar mi cuenta pero pues ya ¿ya qué hago? así haciéndose la víctima de ahí uh pues ya ya quemé mi cuenta ya 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 no voy a ser trader ya ya valeo así como no sé si llegaron a ver el chavo del 8 cuando se iba de la vecindad así con esa cara como dicen acá en México con cara de perro pateado así de uh no pues ya 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 valió y una vez se los juro por mi vida un trader dijo ya ganamos todas super felices y en la perdida eh dicen ¿qué crees? que en ese preciso momento estaba toda mi familia atrás de mí viendo eh cómo hacía trading porque yo les dije que esto iba a ser mi futuro y vieron una operación perdedora y ahora mi familia dejó de creer en mí entonces híjole de verdad y cuando tenemos sesiones yo decía sesión sin llorar ¿vale? los que sean chillones no entren ¿vale? y aún así eh había tres chillones y aparte hay algo muy importante que cuando tú das operaciones y tienes detrás de ti a a personas que creen creen en lo que haces créanme que es una responsabilidad muy grande muy muy grande y te pones bien nervioso Gerson ¿no? te pones bien nervioso porque de cierta forma te adjudicas el capital de toda la gente ¿vale? o sea te sientes responsable del capital de las personas y y si tú operas de una forma pues tratas o sea operas de una forma distinta tratando de asegurar el dinero de la gente entonces si con mi dinero ¿ok? tardé tanto tiempo para estar seguro y ya no es tan nervioso ahora imagínense con el dinero de bueno 100 personas es que antes la academia estaba más barata entonces éramos 120 personas claro claro no 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 yo siempre les decía que yo no les garantizaba nada pero aún así esto es esta esta palabra es es la importante mira ¿sale? la gente que da señales por lo general todos los grupos fracasan y el líder pierde credibilidad ¿sale? no sé no sé si me explico al punto que que quiero llegar esa es la razón por la cual no doy operaciones ni nada ustedes han visto cuando estamos en sesiones de práctica o algo así todos me dicen brujo ¿vale? cuando les digo aquí el mercado va a subir va a llegar hasta acá aquí operaciones se la baja y y y todo se cumple ¿vale? pero es es cuestión de práctica se va haciendo con el tiempo y por eso les digo quien quiera meter operación pues hágalo ¿no? pero yo nunca les voy a decir metan operación a la baja metan operación hacia la alza porque hacerte responsable del capital de alguien más está muy complicado ¿vale? preguntaba Jesús Ustaris que si era un choque de máximos claro aquí sería un choque de máximos pero tiene un pequeñito error ¿vale? a ver si aquí exactamente este de aquí un segundito ese no ese no ese no este choque de aquí con este de acá tiene un pequeño error a ver si alguien me puede decir cuál fue el error nada más de hecho esto o sea esto se podría decir que si cumple los fundamentos más o menos pero hay algo que es más importante aún nadie nadie el máximo el máximo con el cual está haciendo el choque ¿ok? ¿cómo debe de ser el máximo? ¿sale? este de aquí ¿cómo debería de haber sido el máximo? exactamente y para la gente nueva ¿vale? exactamente a eso le llamamos variedades ¿cuáles son los máximos que vamos a buscar? muy fácil uno de mis favoritos que es el doble mecha ¿sale? cuando el mercado te da una bueno al final dos velas en variedad que terminan con 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 una mecha por lo general miren esa mecha estuvo bien rara parece es que es un popote ahí está que terminan ahí con con la mecha a la par esto de aquí o sea ese es el error que cometen en el grupo gratuito o sea mucha gente en el grupo gratuito mete operaciones malas y me dicen ¿cuál es la diferencia entre el grupo gratuito y el grupo VIP? pues que en el grupo VIP puedes preguntarme lo que quieras en el grupo VIP vas a aprender las variantes como tienen que ser vas a saber las cosas como tienen que ser en cambio los videos de YouTube son videos generales ¿vale? no son detallados ni nada por el estilo déjeme le borro aquí el popote para ponérselo bien ¿vale? entonces yo les recomiendo a la gente nueva que anoten esto ¿vale? o dibujen esto también a la gente que todavía no lo tiene bien bien claro a nosotros nos va a importar que el mercado llegue ¿ok? perdón 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 híjole de verdad traigo las líneas terribles perdónenme 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 cherdines todas chuecas tengo pulso de maraquero ahí está aquí tenemos nuestro punto A ¿vale? aquí está nuestro punto A y siempre nuestro máximo ¿ok? nuestro punto máximo va bueno lo vamos a llamar perdón lo vamos a llamar como nuestro punto B ¿ok? déjenme lo hago un poquito por acá para que me pongan un poquito más de atención en esto ¿sale? siempre el máximo va a ser nuestro punto B ¿ok? entonces del punto A al punto B bueno supongamos que aquí ya estuvo la subida y ahí perdonen ahí llegó la vela ¿no? entonces aquí te dio tu máximo ¿vale? ya te dio un buen máximo que ya tienes identificado porque no todos los máximos son importantes ni le vamos a tomar atención a todos los máximos ¿vale? hay ciertos ciertos gracias Mauro hay ciertos máximos que importan y son los que nos van a dar una operación segura que ese es el error que comete la gente en el grupo free o sea ellos por ejemplo toman cualquiera de estos por ejemplo toman esto como máximo toman esto como máximo toman esto como máximo ¿por qué? porque bueno no conocen las variantes vaya todo viene basado en el volumen estas son las paridades que buscamos ¿a qué me refiero? a que el mercado ¿vale? supongamos que acá tuvimos un máximo de esta forma de ese que tuvo un cuerpo pequeño pero nos dejó una mecha tremenda ¿no? entonces este es nuestro máximo ¿sale? este fue nuestro máximo que estuvo 10 minutos antes Ricardo tu tu pregunta creo que es básicamente lo mismo ya que el final de la vela verde y el cierre de la vela verde es lo mismo ¿sale? entonces ahí va ¿sale? tuviste esto como tu máximo el mercado continúa ok y aquí va a empezar tu movimiento ¿cómo quedamos que se le va a llamar a la línea o el punto donde empieza tu movimiento? ¿cómo se le va a llamar a donde inicia tu movimiento? ah perfecto entonces el mercado tiene que cumplir cuatro digo tres sencillos pasos ok para que una persona sea rentable primero del punto a al punto b ok aquí aquí voy a quitar estas velas muy fácil aquí vamos a poner el punto b el punto a ¿sale? entonces fíjate bien del punto a al punto b ok que el punto b siempre va a ser tu máximo que ahorita te voy a explicar bien cuáles son déjame quito estas líneas super raras que hice por acá se ven terribles también ok del punto a al punto b si el mercado cumple fíjate bien fíjate bien si el mercado cumple tres sencillos pasos tienes la operación más segura de tu vida y te lo apuesto a que eres una persona rentable al cien por ciento y no necesitas ni las bandas de Bollinger ni ni como dice la gente que lo pronuncia todo mal ni el RSI no es que vi ahí en la estrategia del super patrón que el RSI no es RSI RSI ¿vale? y el cien por ciento de la gente te apuesto a que no saben ni para qué funcionan los indicadores bueno el noventa y cinco por ciento de la gente fácil ¿ok? entonces tienen sus gráficos atascados que con sus no es que yo utilizo las bandas de Bollinger para que me dé la sobrecompra y cuando el los el oscillator y el RSI choquen y las medias móviles tengan un cruce con la EMA de cien ahí meto la operación esas son babosadas ¿vale? olvídate de todo eso no vas a utilizar ningún indicador ninguno nada ¿sale? ni plantillas ni robots nada si eres si eres una persona capaz de cumplir estos tres pasos vas a ser millonario en menos de de en menos de un año te lo pongo así de fácil en menos de un año ¿vale? y puedes vivir de binarias en menos de tres meses dos meses puedes estar viviendo de esto ¿sale? entonces ahí te va primer paso muy sencillo ya todos los conocen pero acá acaba el primer paso es de dos a cuatro velas es decir desde el punto A al punto B haya de dos a cuatro velas o sea que uy mira no sé por qué dio una vela negra que no se ve tan mal pero es decir fácil todos sabemos contar de dos a cuatro velas uno cuatro hay todas chuecas pero ahí están ahí de dos a cuatro velas primer fundamento fácil entonces les digo no lo no lo no lo pregunto como para faltar el respeto ni nada pero todos sabemos contar del uno al cinco yo creo que sí ahora segundo fundamento ok y aún eh más sencillo déme un segundito listo continuidad corta que es una continuidad corta muy fácil una continuidad corta es cuando tenemos una vela después de otra después de otra del mismo color sale no importa el tamaño no importa eh eh obviamente mis velas están media raras pero pero en una misma dirección sale esto es una continuidad una continuidad corta vale por ejemplo ahorita en el índice de cien que estamos viendo ahora creo que se está dando una continuidad corta sale si te fijas por ejemplo aquí una vela después de otra eso es una continuidad corta y bueno digo como un extra las continuidades pausadas digo para que lo apuntes por si no sabías son cuando tenemos algo por el estilo así ok tenemos aquí tres velas luego se vienen por ejemplo tres de retroceso van en el mismo sentido ok pero ya tenemos velas de retroceso a eso se le llama muy fácil del lado izquierdo tenemos continuidad corta y continuidad pausada entonces nosotros queremos continuidad corta uy ahí le borré de un segundito ahí está eh algo que es maravilloso dentro de Master Traders es que para el choque de máximos eh todo lo todo lo que tú aprendes eh fuera todo lo que ves en los videos eh todo lo que enseña la gente tratan como de adelantarse al futuro ok de predecir eh qué va a ser el mercado pero acá no vale simplemente ok es tan fácil tan fácil ganar dinero ok y tan fácil aprender a ganar dinero aquí en Master Traders que simplemente tendrás que ver algo que ya pasó entonces imagínate equivocarte cumpliendo estos tres pasos con algo que ya pasó les pongo el ejemplo que les he puesto siempre ahora eh pues creo que no me va a quedar bien el dibujo pero aquí va imagínate que tú estás en un edificio ¿sale? bueno imagina que eso es un edificio no tiene ventanas porque pues no sé dibujar ventanas pero aquí estás tú ¿no? bien fácil y desde aquí ponme atención desde aquí puedes ver todo todo lo que pasa toda la gente que pasa ¿sale? y tú decides si dejarlos pasar al edificio o no dejarlos pasar al edificio ¿vale? fíjense que estos ejemplos a lo mejor mucha gente dirá que qué ejemplos tan tontos pero de verdad créanme que cuando alguien ve un retroceso tremendo después de un choque de máximos ¿qué se les viene a la mente? cuando ven que toca el máximo y pum se viene para abajo ¿qué se les viene a la mente a muchos? un tremendo ligazo pum ¿vale? un ligazo ¡pah! ¿vale? porque son dibujos que yo luego hago que son inconscientes que se te quedan ¿vale? entonces muy fácil tú vas a ver a una persona a ver qué personas son las las que no nos caen bien ¡ah! ya sé ya sé ya sé le vamos a poner carita triste porque esta persona pues viene de eMarketSlide y no no trajo a sus referidos este mes no llegó al nivel platino oro Pokémon Zafiro y lo bajaron de nivel ¿vale? entonces tú puedes ver esta persona ¿ok? y es tan fácil como si esta persona ¿ok? cumple tres requisitos fíjate si cumple tres requisitos lo dejas pasar ¿sale? si no cumple los tres requisitos pues simplemente no lo dejas pasar ¿cuál es el ejemplo con esto? muy fácil el mercado si cumple los tres requisitos operas y tienes una operación súper segura si no los cumple pues te ahorras tu dinero entonces tú estás viendo esa persona y dices bueno si la persona tiene pantalones azules azules ¿ok? gorra color café estoy intentando ponerle pantalones azules gorra color café y tiene una playera color color imagínense que esto es una gorra y tiene playera color verde lo dejo pasar ¿sale? entonces aquí está esta persona y tú ya la estás viendo tú estás viendo a la persona ¿ok? trae pantalón azul trae gorra café pero trae una playera bien rara color verde entonces la dejas pasar a tu edificio o no la dejas pasar está cumpliendo los tres requisitos que tú necesitas entonces no cumple los requisitos ¿vale? no la dejas pasar y no la operas lo mismo con choque de máximos estás en prácticamente en el edificio y puedes ver o sea todo lo que tú vas a operar va a ser algo que ya pasó ¿sale? algo que ya ya se desarrolló entonces sería imposible no poder contar cuatro velas dos velas o saber si una vela viene después de otra cuando es algo que ya pasó ¿vale? y por último y el más importante volumen y de forma progresiva ¿qué entienden ustedes con la palabra progresiva? díganme la gente nueva todos en general ¿qué se les viene a la mente con la palabra progresiva? con volumen y progresiva digo no sé si si a los demás su teclado se les descompuso o algo por eso luego meten malas operaciones ¿por qué? porque no opinan ni preguntan mira de forma progresiva me refiero a esto que la vela inicie ¿ok? imagínate que la vela recién abre y empieza a hacer esto o sea hay velas que se van hacia abajo y luego hacia arriba y no 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 ¿cuál sería el choque de máximos perfecto? ¿ok? ya tienes aquí una vela dos velas tres velas y lo que a ti te va a importar pon mucha atención y de verdad o sea anota esto mientras más cerca esté de cerrar la vela ¿ok? cuando toca el máximo de verdad más segura todavía va a ser tu operación y a qué me refiero con forma progresiva aquí ya tienes tres velas ¿ok? entonces sencillo primer fundamento literal es que la vela se estire ¿vale? que se estire para llegar a ese máximo ¿vale? y y y que tenga decisión de llegar a ese máximo entonces de forma progresiva es esto la vela se va desarrollando se va desarrollando está por cerrar uy denme un segundo se está desarrollando la vela y va a cerrar y pum miren ahí puse como cinco velas y pum ahí está toca tu máximo en el momento en el que toca el máximo tienes que meter una operación a la baja bueno o en contra vaya ya 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 sea que sea viceversa a la baja y créeme te lo juro por mi vida que si pierdes esa operación sí claro importa muchísimo el segundo en el cual va la vela importa muchísimo 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 por eso les digo lo ideal es que toque el máximo lo más cerca de cerrar es decir cuando ustedes vayan viendo que el reloj la vela está por cerrar y va seis cinco cuatro tres dos y en el dos hace el último estiramiento para tocar el máximo ahí pum metes la operación y tienes una operación créeme perfecta así así esa es la palabra indicada perfecta si lo toca antes que es lo que pasa que si lo toca antes puede haber muchas variantes ¿sale? si lo toca antes puedes exponerte a que siempre son a dos minutos siempre a la siguiente vela siempre a la siguiente vela ¿qué pasa si lo toca antes? puede que pase esto que lo toque después baje ¿ok? y te deje una mecha enorme ¿sale? puede que pase eso pero te expones a muchas variantes ¿sale? porque puede pasar esto ¿no? toca el máximo al principio de la vela metes la operación a la baja y se sigue yendo ¿no? se sigue yendo para arriba y pierdes la operación entonces algo que siempre les he dicho a los alumnos cada que les explico algo díganme ¿qué qué es lo que pasa con la gente que preguntan? ¿y si esto? ¿y si lo otro? ¿y si esto? respondanle ustedes a las personas a las personas que preguntan eso a gente de tiempo ¿qué les he dicho? que no tienen que no tienen que y miren los mismos alumnos lo están lo están diciendo no buscar variantes es uno de los grandes errores que cometemos que queremos buscar nuestras variantes querer hacerlo a nuestra manera o querer cambiar el tiempo o cambiar esto no 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 simplemente mete la operación cuando veas que está lo más cerca de cerrar ¿vale? todavía sean 10 segundos 9 segundos que sea lo más cerca de cerrar y tienes una operación segura ¿vale? y al ser una vela que se estira perdón ya no les alcanzo a poner el ejemplo del ligazo pero se los voy a explicar al ser una vela que se estira ¿ok? ¿cómo se llama lo que viene después de esa vela? díganme la gente de tiempo siempre es a la siguiente vela a un minuto vaya exactamente viene un retroceso que lo vamos a llamar pariedad ya que cuando es una vela de volumen se ven hermosas las velas que hacen esto ¿sale? que vienen nuestras pariedades y ahorita se los voy a mostrar para que vean qué hermosas se ven las perdón las pariedades cuando se presentan en el mercado bueno ahorita el mercado está terrible 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 a ver vamos a ver vamos a ver miren a esto me refiero ¿vale? que cuando el mercado ah pues miren esto tienes operaciones super seguras ya que la siguiente vela de retroceso va a buscar llegar a donde inició la otra entonces mientras más se extienda muchísimo mejor de verdad mira que que hermosas se ven las pariedades ¿sale? eso es lo que pasa en choque de máximos ¿vale? que tu operación será una pariedad ¿sale? ya saben que quería explicarles variantes iba a ser una sesión pero en muchas ocasiones bueno terminaron siendo dos sesiones pero prefiero que quede bien claro hay veces que ah miren por ejemplo miren 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 lo acabo de ver lo acabo de ver uno dos sí perfecto esto de aquí es un usted lo consideraría en un máximo ok ¿sale? entonces si es un máximo pues marcas marcas tu línea ¿no? si es un máximo marcas tu línea para que vea la gente nueva de verdad que maravilla entonces aquí inicia nuestro movimiento ¿y cómo le vamos a llamar a nuestro movimiento cómo quedamos a donde inicia vaya aquí está fácil aquí tenemos A ok y aquí que está nuestro máximo aquí está nuestro B entonces de A a B tiene que cumplir tres sencillos pasos que los acabo de explicar cuáles son esos pasos cuál es el primer paso de dos a cuatro velas entonces tenemos una dos tres y que hablamos el día de ayer de las velas pequeñitas 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 se omite ok fácil nos la contamos entonces entonces vamos una dos tres velas y la última vela esta la consideran una vela de volumen una vela grande claro entonces esa vela que tocó nuestro máximo llegó exactamente a nuestro punto B uy perdón ahí lo eliminé sin querer llegó a nuestro punto B y qué fue lo que pasó nos dio una variedad hermosa miren qué operación ganadora tan bonita hubiera sido ¿sale? esas son las variedades que buscamos y en choque de máximos eso es lo que buscamos así de fácil es ¿vale? tú ya simplemente vas a ver ah mira aquí ya se dio una vela dos velas tres velas nada más vas a esperar que la cuarta vela llegue a tocar tu máximo y listo estás preparado para meter una operación ¿vale? entonces sí claro 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 pueden sacar fotos de la pantalla lo que no pueden hacer es grabar ah sí cierto no se los he comentado la verdad es que no he revisado pero si se detecta bueno tengo plugins y algunos cuantas extensiones que detectan grabaciones ¿vale? ya han sido expulsados algunos alumnos por grabar con Camtasia Studio con mil programas entonces si se detecta cualquier dirección IP fácil la pongo en binary detectamos el nombre y la persona queda fuera ¿vale? entonces ahí está muy sencillo de verdad tú que eres nuevo a lo mejor puede que tengas meses estudiando años estudiando sin ser rentable pero te lo apuesto lo difícil pone mucha atención lo difícil no es seguir esos sencillos pasos díganme ustedes qué es lo difícil lo difícil no es seguir esos tres pasos lo difícil es lo mismo que le pasa a cualquier alcohólico o a cualquier drogadicto tratando de luchar contra su adicción ¿vale? que es ir en contra de tus instintos miren ando escribiendo bien Moxo tus instintos naturales ¿vale? todo ser humano tiene instintos naturales que se revelan ante cualquier tipo de situación instintos naturales como la avaricia la desesperación la impaciencia el miedo todo eso es lo difícil del trading el trading es lo más sencillo del mundo esos tres pasos que te dije dime la verdad se te hicieron difíciles se te hace difícil contar dos velas contar que sean del mismo color ver una grande y una chiquita si te hace difícil eso la verdad es que no lo difícil es ir en contra de los instintos naturales ¿vale? y más las personas que llevan tiempo perdiendo dinero ¿vale? porque cuando llevas tiempo perdiendo dinero dejas de operar por el objetivo la meta el sueño por el cual iniciaste hacer trading y todo se vuelve un círculo vicioso de la palabra recuperar recuperar lo que perdí ayer quiero recuperar lo que perdí ahí antier hice un interés compuesto de 10 a 100 y los perdí lo quiero volver a hacer y tu mente se enfoca en eso y te la vives créeme te la vives en un círculo vicioso terrible del cual muchas personas no salen en meses en años y se estancan ahí imposible salir de ahí ¿vale? y se les olvida el sueño de viajar por el mundo se les se les olvida el sueño de comprarse el auto de sus sueños se les olvida la meta de sacar a su familia adelante de darles una mejor vida económica a su familia y a sus hijos se les olvida todo eso ¿ok? todo por no poder ir en contra de sus instintos naturales ¿vale? si tú eres una persona capaz de ir en contra de tus instintos naturales créeme te lo te lo digo así tal cual si eres una persona capaz de ir en contra de tus instintos naturales mire no puedo hacer mis trazos al igual que te digo un alcohólico un drogadicto va en contra de sus instintos naturales que es ir a la tienda y volver a alcoholizarse ir a tal lugar por una dosis de droga tal como lo dice el primer paso del libro de los 12 pasos de alcohólicos anónimos que todos los instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes de lograr algo vale y cuando te crees impotente de no poder con el mercado de no poder sobresalir todos los instintos naturales todos se revelan vale y si puedes ir en contra de tus instintos naturales te lo apuesto que vas a ser un trader millonario si o si te lo aseguro en este momento te lo firmo aquí y donde quieras vale entonces traders espero que les hayan gustado las sesiones que dios los bendiga y por favor ahorita les voy a poner en el canal sobre la actividad que les dejé el día de ayer que dios los bendiga y espero que sus familias se encuentren bien al igual que la mía bendiciones a todos y nos vemos mañana chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!